Vamos a bailar la cundia perrona Y este es el estilo y el sabor Le pedimos a los ingenieros Que me regalen un poquito de humo Vamos a empezar a bailar Esa noche en lo nuevo de la cumbia De Grupo Quintana Todos a centro de la pisa Porque mi compadre el sonido malinqui Le gusta Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chambera Y este es el estilo y el sabor El día es lo nuevo de la cumbia Grupo Quintana Oigan sonido de canción latino Así bailamos y gozamos Y vale no es que se llene la pisa Eso para que se reviente la pisa Fúmale, fúmale ingeniero Para Pico Esa noche Para la chica sonidera Dice Y este es el estilo y el sabor Pisa llena, pisa llena Oigo el sonido de canción latino Venga para la mera mera Cámara chambera Campeón a Nueva York Dice Para mi compadre Poder gitano Ángale a bailar, a bailar Y es que Lo nuevo de lo nuevo Oigo el sonido de canción latino Oiga que es amor Cámara chambera ¿Cómo se llama? Dice Entre México y Estados Unidos Dice Se formó Una revolución Pero Nueva York Se formó Una organización Peligrosa De la cumbia De puro fiscalidad De corazón Dice Y no que canciones Dice con la voz maldita Con la voz maldita Que notan todos los Peligrosos de la cumbia Eso lo dice Reláctado Pero peligroso Pero peligroso Pasoroso perro Sonido Pasión latino Vamos a bailar sabrosos Para sonido Superbato Ándale a bailar A bailar Para sonido Superbato Para que se escuche La voz maldita Quiero llorar Hoy no más Que que El ángel se fue Hasta el cielo Recordando El rey del huepa Y son Pasionosos perros Sonido Pasión latino Parece perco Dice Otro cachito Otro cachete Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cámara chambera Para mi carnal Para mi esposa Solivera Un chica grandeza Y tu esposa Para mis carlinitos Un galilito Ese rapero Lo que revolve Lo dice Ese perro Pasionoso perro Hay el sonido internacional Gitano Dice con la educación Tiene mi compadre Cerco El especial de la noche Esta noche Pisa llena Pisa llena No está nada más La mera mera La mera chambera Campeón de Nueva York La mera chambera La mera chambera Doña Martínez La mera chambera Y la chica solidera No te lo agradece Es amigo burruso La luz De un barrio Echale con sabor Dice Con ternura Y gran dolor Como dice Como dice Echale sabor Cumbia Mariposa Para el sonido Maliki Hasta California Un galesador Uy no más Este rico producto Pasionoso perro Pasion Latino Y la chica solidera Con la voz De ardilla Para la chica solidera Uy no más El rico producto Y sonido Superbato No es un gran sabor Con la ciudad Uy no más Echale sabor Como dice Se llama El ángel De ese buen Marachila González Ándale bailar A bailar Saca los pasitos Prohibidos Ándale Como dice Así bailamos Y gozamos Dice Y esto se va Para Elizabeth Este es el estilo Incomputible El condicionador Sonido Pasión Latino Que bailes Que goces Que goces Que bailes Pisa llena Pisa llena Pisa llena Venga para ti Pisa llena Pisa llena Pisa llena Para la gente De Colombia Esa noche Dice Venga No es un gran sabor 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 Yo también Y lo hice Lo esperaba La mano Las chicas sonhideras Esa noche Ha llamado Un perdón Pisa llena Pasión Latino jas Para soñal Lиться llena Toda la malinke María Para Elena Pérez y Estefani Y en mis brazos, mi señor Solo con la música Cumbiazos, cumbiazos Y dice Para mi compadre Sonido eterno Esa noche Hoy no hay Viene mi compadre Sonido super bando Esa noche Que que Ya se va la cumbia Dice el cabacho Dice el cabacho La Cámara Chambera Ay mamachita Esa noche Pasiona con el rap Sonido Pasión latido Ay nomás Bueno pues Y caballeros Lo dejamos en las buenas manos De mi compadre Sonido Super bando Adelante licenciado No 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 No, no, no.